Muchas gracias, señora presidenta. En esta crisis sanitaria se desnudan una serie de dificultades que hemos venido planteando hace ya largos años. La fragilidad de nuestro sistema de salud, la fragilidad además que se expresa en distintos territorios en donde muchos ciudadanos no tienen acceso a hospitales, menos en tener la certeza de ventiladores mecánicos. La región de Atacama donde yo vivo hasta este momento de que ha transcurrido esta crisis sanitaria aún no tiene un laboratorio en la región para las tomas de muestra y algunos pacientes con sospecha tienen que esperar hasta cuatro días para saber el resultado que viaja cientos de kilómetros para poder volver. Pero además, presidenta, esta crisis sanitaria también revela la debilidad del Estado y parte de la debilidad del Estado es la que se discute en este proyecto de ley. Y por eso que junto con el senador Bianchi, el senador Navarro y quien habla, presentamos una moción a esta, una indicación a esta moción para impedir las alzas de precios. Impedir, señora presidenta. No lo que finalmente terminó haciendo la comisión que es permitiendo en aquellos que no tienen codificación de FONASA unas alzas hasta el 10%. Finalmente, en cada proyecto de ley, lo que uno envía es una señal poderosa respecto de cómo uno cree que es necesario construir una sociedad. Y nosotros lo que estábamos planteando en nuestra indicación es decirle a la sociedad mire, en momentos de pandemia, no vamos a permitir alzas de precios. No lo vamos a permitir. Lamentablemente, tal como lo informó la presidenta de la Comisión de Salud, la senadora Goych, esta indicación fue rechazada. Lo lamentamos, presidenta. La sanción que tiene este proyecto de ley es una sanción que remite al Código Penal, al artículo 318, que es insuficiente en nuestra opinión. Entonces, después de analizar lo que han sido las medidas en distintos países que lamentablemente hoy día sufren de esta pandemia, es que claramente tienen otro Estado, un Estado más fuerte. Un Estado que le dice a los ciudadanos y ciudadanas, mire, no se preocupe, la salud y la vida es lo más importante. Quédese en su casa porque el Estado le va a pagar las remuneraciones. Quédese en su casa porque el Estado se va a hacer cargo del arriendo. Quédese en su casa porque el Estado va a prohibir que lo puedan desalojar de la casa que arrienda. Quédese en su casa porque vamos a impedir el corte de los servicios básicos. Quédese en su casa porque el Estado va a mandatar a las empresas a que no le cobren las cuentas de la luz, del agua y de los servicios básicos. Esa es la diferencia. Esa es la discusión que también nosotros esperamos hacer en esta crisis sanitaria, en donde queda en evidencia la debilidad del Estado en nuestro país, en donde hoy día en este Parlamento se discute si es que le vamos a permitir que suban el 10% de los precios que no están codificados en FONASA. No, Presidenta, lo que nosotros queremos es que frente a una pandemia no se lucre con la salud de las personas. Y por eso es que habíamos planteado la indicación de impedir que aquí se puedan establecer alzas de medicamentos que son vitales para garantizar la vida de las personas. He dicho, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta.